Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión acompáñame a conocer Los Cabos San Lucas. ¿Estás buscando diversión pura? Los Cabos en Baja California Sur es el destino perfecto para hacerlo. No hay lugar tan cálido en México como Los Cabos, que es anfitrión de grandes eventos y que nos ofrece días enteros de diversión en sus botes, yates, barcos turísticos y sus impresionantes atardeceres como en ningún otro lugar. Uno de los atractivos que más icónicos son en Los Cabos San Lucas es sin duda el famoso Arco, que a diario es admirado porcientos de turistas que en su mayoría son europeos y canadienses, que no dejan pasar este maravilloso destino en nuestro país. Además podrás realizar el Paddle Surf, este famoso deporte en las playas de Los Cabos San Lucas, donde tiene un oleaje perfecto para realizarlo y además podrás practicar el buceo. Y eso no es todo, ya que este lugar cuenta con la renta de increíbles yatos privados, para que tengas diversión pura con tus amigos y si quieres aprovechar para conocer personas nuevas, es el pretexto perfecto. Cuenta con una gran cantidad de andros y discotecas, que van desde el reggaetón hasta la salsa, y que tú podrás elegir qué tipo de ambiente se te antoja, pero de que te vas a divertir, eso es una garantía total. Y si lo tuyo es convivir con animales, aquí podrás realizarlo, ya que se puede tener la oportunidad de estar muy de cerca de los lobos marinos, que ya están acostumbrados a convivir con las personas y dar un paseo inolvidable en camellos. Además este destino turístico mexicano cuenta con un aeropuerto internacional que se encuentra ubicado en San José del Cabo, a unos 30 minutos de Cabo San Lucas. Esto permite llegar al destino rápidamente y dispuesto a vivir la diversión pura que este lugar tiene para ti. El delicioso clima, las nuevas experiencias, el conocer gente nueva, las deliciosas bebidas y el bailar intensamente, son algunas de las cosas que te están esperando en Los Cabos. Atrévete a vivir la mejor experiencia de tu vida. Y si tú quieres conocer más acerca de Los Cabos San Lucas, Baja California Sur, tú puedes hacerlo donde más, en El Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas centrado en nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje.